La fuerza se siente, Keiko con la gente Escucha lo que te digo, se acerca y se siente, Keiko con la gente Es la fuerza de lo nuestro, que nace del corazón Es la fuerza del trabajo, es la fuerza y la razón Es la fuerza de la herencia, de ser madre y mujer Es la fuerza de ser joven, que nos llevará a vencer Únete a la fuerza, súbate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete a la fuerza, súbate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz La fuerza se siente, Keiko con la gente La fuerza se siente, Keiko con la gente Y como madre, como madre, sé que nuestra principal prioridad Es trabajar para darle un mejor futuro a nuestros pequeños Por eso, que la principal tarea será mejorar la educación Porque la educación es la herramienta que va a permitir Que nuestros hijos tengan una vida digna Que nuestros hijos puedan tener un mejor Únete a la fuerza, súbate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!